Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Vamos entonces a hablar sobre el tiroteo en la Escuela Rob en Walde, Texas, que ha causado esta nueva tragedia en Estados Unidos con 19 niños muertos, dos maestros. Y una pregunta que se hacen, supongo, en Estados Unidos, pero también en el mundo. ¿Por qué siguen ocurriendo este tipo de masacres en Estados Unidos? ¿Por qué el acceso a las armas de fuego resulta ser tan increíblemente, insólitamente fácil y sencillo? Que un joven que cumplió 18 años, lo primero que hizo fue ir a comprar esas armas y una semana después irrumpió de esta manera y provocó esta matanza. Tim, ¿qué es el debate ahora en Estados Unidos después de esta nueva tragedia? Buenos días, Carlos. Bueno, el debate ahorita hay dos debates paralelos en los Estados Unidos. O sea, es un país bastante polarizado y tiene dos realidades. Los republicanos tienen su discurso, quieren tocar cualquier tema menos armas. Los demócratas dicen que el tema principal son las armas. Hay demasiadas armas. Hay demasiadas armas en los Estados Unidos. Hay más armas que personas en este país. Y eso es el único país en el mundo que tiene más armas que personas en manos de civiles, ¿verdad? Y eso tomando en cuenta que no todas las personas tienen armas, pero hay personas que tienen 30, 40 armas. Una cantidad exacta. Y son armas de guerra. O sea, estamos hablando de una arma que se llama AR-15. Eso es un arma que se llama AR-15. Eso es un arma de campo de batalla. No tiene otro uso. Eso es para matar gente. Y si está habiendo los tiroteos en los Estados Unidos, lo cual tenemos ya 200 tiroteos en los Estados Unidos en lo que va del año. 27 tiroteos en lo que va del año. Eso es una barbaridad. Y en la mayoría, si no todos los tiroteos usan el mismo tipo de arma. Este AR-15, que básicamente, como le digo, es un arma de campo de guerra. Y eso es para destruir el cuerpo de alguien. Tienen que hacer pruebas de ADN a los niños porque no pueden reconocer los cuerpos ahorita. Es espantoso. Es calofriante. Y ya contestaste la pregunta, Carlos. En la segunda parte de la pregunta ya contestaste. ¿Por qué hay tanto tiroteo en los Estados Unidos? ¿Por qué hay tantas armas? O sea, otros países no tienen la cantidad de armas. Otros países tienen problemas de violencia. Otros países tienen problemas de salud mental. Otros países tienen problemas de gente polarizada que quieren hacer una pasada de cuentas. Todo. Pero no tienen el mismo acceso a armas. Este chaval que mató a los niños, como bien dice, él compró este arma el día que cumplió 18 años. En los Estados Unidos no puede comprar ni una cerveza cuando cumple 18 años. No puede comprar cigarrillos, pero puede comprar AR-15 para matar gente. Ahora, otros países que tuvieron en su momento crisis parecidas a esta. Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Australia, Nueva Zelandia, Noruega. Cuando estallaron tiroteos de este tipo, enfrentaron el tema del control de la compra de armamento y su regulación. Supongo que no será fácil en todo lo que habrá sido difícil. Sin embargo, lo hicieron y eso provocó una disminución dramática, completa de este tipo de tragedias. ¿Por qué en Estados Unidos, a la vista de esta experiencia internacional? Porque alguna gente pretende, además, siempre atribuirle esto de que alguien tiene la culpa a este pobre muchacho porque la madre tenía tal problema o por segregación racial, por bullying, porque lo trataron mal. Pero nada de eso justifica que él haya podido tener un AR-15 para avertir la ira, el odio, la frustración, cualquier cosa que sea y cometer esta matanza. La llave, el detonante que explica esto es que podía tener esa arma. Sin embargo, en Gran Bretaña eso no puede ocurrir. En Australia tampoco. ¿Por qué a la vista de esta experiencia internacional en Estados Unidos han pasado 20, 25 años y no es posible llegar a un acuerdo en la legislación para poner un alto a esto? Porque ahora mataron niños. Antes era contra adultos, contra otras personas. Pero supongo que esto tiene que provocar verdaderamente un trauma nacional, ¿o no? Sí, un trauma nacional, pero no la primera vez. ¿Recuerdas que han matado niños en una escuela? O sea, había ese caso político de Sandy Hook y fue el mismo debate nacional y la misma respuesta. Entonces, en ese momento de Sandy Hook, eso es cuando los Estados Unidos tomó la decisión que a nosotros importamos más los derechos del arma que los derechos de los niños. Eso fue el momento. Y desde entonces, ya vamos a repetir la historia siempre. Entonces, los otros países que estás mencionando, la respuesta de esos países era razonable. O sea, eso es una respuesta normal. Cuando hay una tragedia así, identificar el problema y tratar de arreglar el problema. Pero la respuesta en los Estados Unidos es abnormal. Es un país abnormal que todavía tiene un país enfermo por las armas. Yo hablé con un colega que vos nos sugeriste del LA Times para el programa esta noche, Fidel Martínez. Y la verdad me sorprendió mucho la mezcla de indignación con un pesimismo profundo de que esto vaya a cambiar ante cualquier posibilidad. O sea, yo le decía, pero hay una indignación de la familia, de la gente en general, de que haya sucedido esto. ¿Eso puede cambiar las cosas? Como preguntaba Carlos Fernando. Y él me decía que no, que él creía que no iba a pasar nada. Y luego veo las declaraciones del senador de Texas, Ted Cruz, en donde un periodista le confronta y le repite el tema de por qué no debatir el acceso a las armas. Y él le llama propagandista y simplemente decide no seguir contestando las preguntas. O sea, hay una completa renuencia a discutir cualquier tipo de cambio sobre esas legislaciones. ¿Por qué ha llegado a ese punto Estados Unidos en donde ni siquiera se asume que esa es una posibilidad? O sea, los conservadores o los republicanos prefieren hablar de darles chalecos antibalas a los niños o más armas a los maestros o los simulacros que realizan. O sea, como si fuese algo que no se puede evitar. Y había ese simulacro en esa escuela. Había gente armada en la puerta de esa escuela para defender la escuela. Tenía un equipo de SWAT, que es una policía de respuesta rápida. Y había, y ellos tenían entendimiento cómo responder a eso. Y nadie hizo nada. O sea, toda esta mentira que tienen los republicanos, que lo único que puede parar un tipo malo con armas es un tipo bueno con armas. Es una mentira. Pero siguen, siguen con ese canto. Ese Ted Cruz que está más preocupado en quitar libros de las escuelas que quitan las armas. Él tiene identificados los problemas. Él cree que los libros son peligrosos para los niños. Y él está diciendo, mira, el problema es que la escuela tiene demasiadas puertas. Debe tener solo una puerta. Y, ah, entonces, ¿qué? Si ese tipo con arma entró por la puerta y después cierra la puerta detrás de él. ¿Y qué van a hacer? O sea, ellos quieren hablar de cualquier cosa menos regulación de armas. Y como dice Cindy, hay un, la gente pesimista porque eso es una cosa cotidiana en los Estados Unidos. Y además la cosa se pone peor cada vez. Cada vez que hay un tiroteo así, la primera cosa que hace la mitad del país es correr para comprar más balas y comprar más armas. Porque ellos creen, ah, el gobierno viene por mis armas, viene por mis balas, va a ser más complicado. Van a pasar una ley para limitar mis derechos de tener armas y balas. Entonces van corriendo para comprar más. Y en realidad a estas alturas ya no basta una ley para limitar compras. Si no, habría que desarmar una gran operación de desarme en Estados Unidos, que seguramente debería ser algo políticamente muy difícil. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Qué es la Asociación Nacional del Rifle? ¿Quién está detrás de eso? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Y por qué se convierte prácticamente, digamos, en una especie de elector en el Congreso de los Estados Unidos? No sé si también en la presidencia. Nadie le puede poner el cascabel al gato de esta asociación. Bueno, en realidad ellos, bueno, sí, ellos tienen mucha, mucha influencia porque tienen mucho dinero y están comprando políticos. Y solo basta ver cuál es el político que grita más el cielo en defensa de los derechos de las armas para saber de dónde va el dinero de ellos. Además, pero no solamente es el NRA, porque ellos realmente han perdido mucho dinero últimamente, porque hay mucha demanda contra ellos, mucho juicio contra ellos. Creo que, si no estoy equivocado, que ellos declararon en bancarrota el año pasado. O sea, pero hay otros grupos también que tienen mucho dinero y mucha influencia para defender las armas. Las empresas que hacen armas, es un gran negocio, las empresas que hacen armas, no solamente lo están vendiendo a un mercado doméstico. O sea, si habla con los mexicanos, la mayoría de los carteles, la mayoría de la matanza, tiroteos en México también son con armas de los Estados Unidos. Y México también está tratando de tomar cartas en el asunto. Ellos tienen una demanda contra los Estados Unidos por el flujo de armas que están llegando a México. En ese sentido, puede ser que México está haciendo más para tratar de regular la venta de armas en los Estados Unidos que los mismos gringos. Gracias, Tim. Este es un tema que no tiene una solución inmediata en medio de esa crisis que estás describiendo estructural, profunda en Estados Unidos. Pero ojalá puedan hacerse, yo no sé qué, una coalición nacional o crear un liderazgo que verdaderamente enfrente este problema. Porque lo único que se proyecta es un empeoramiento cada vez más. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.